La imposición de tres meses de prisión preventiva se produjo luego de la solicitud del Ministerio Público, quien calificó el hecho como un acto criminal. La juez, dada la gravedad del hecho, le impuso al diputado prisión preventiva por un periodo de tres meses. La decisión de los jueces se recayó sobre Alexis Ortiz Espinal, de 34 años de edad, quien en fecha 26 de mayo del año 2012, mientras su pareja celebraba su cumpleaños en Sabana de la Mar, por motivo de celos le propinó más de 20 machetazos, por lo cual hubo que amputarle su mano derecha. Que el Ministerio Público se va a esmerar en que este caso tenga una condena ejemplar, que casos como este no se repitan en este pueblo de Alto Mayor. Lamentamos mucho que esa ciudadana haya tenido que perder una mano, pero gracias a Dios pudo salvar su vida y este ciudadano pudo ser arrestado dos años después. De su lado, la víctima Juana Iris de Peña dijo sentirse inconforme con la decisión, toda vez de que el individuo llevaba dos años prófugo, por lo que pedía un año de prisión preventiva. Muy chino, muy chino. ¿Usted quería...? ¿Qué tipo de cárcel quería usted? Por lo menos un año de prevención. Desde la ciudad de Alto Mayor del Rey, Noticias S&N, Odalis Vega.